ok no abras los ojos no lo abras todavía te has portado muy bien verdad te tengo esta semana un regalo super duper especial no que es y este te gustan los trenes verdad y sabes que se lo puedes prestar a tu hermana verdad si ruedan se mueve ese tren y en donde está la vía del tren yo creo que viene con él hay que construirlo oh si yo veo vía del tren aquí oh que se dice porque no necesitamos poner pilas ok porque no puedes funcionar necesitamos poner pilas ok muy bien que se dice gracias papi que dijiste gracias papi mua no 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 no